Vamos a la última parte ya de la misión para completar esto Son las casi 4 de la tarde, quedan 2 horas Y farmear mucho, no farmeé, farmear más la Go Plus Y tengo que participar en una incursión, explorar un kilómetro Y ganar 2.000 de experiencia Gente, me quedé sin pases Gente, me quedé sin pases ¿Querías hacer el espejo de eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 ¿qué pasó, boludo? F No, boludo ¿Qué pasó, boludo? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Llegamos Llegamos súper tarde, hoy una hora tarde muchachos Nos quedamos dormidos Ayer fue un día, pero Ayer terminamos como a las 9 de la noche, 10 Fue re tarde, ayer Y bueno, acabamos de llegar acá el Necrosmita este ¿Lo vamos a hacer a 2? No, si ahora va a entrar más gente Vamos a poner tardar un toque Vamos a la camarura ahí Y bueno, vamos a esperar que venga alguien para hacer la raíz Porque a 3 no creo que caiga ¿Qué onda? Tarde por tarde, ya tarde Sí, gente, nos quedamos dormidos ayer Hoy ¿Llegó a mi casa? ¿Me toco a la puerta? ¡Ey, yey, yey! Uy, chabón, me quedé dormido, le digo Era 9 de la mañana ya, era que tarde O sea, tenemos una hora y media Mira, hasta acá Y bueno Che, no va a entrar más nadie ¿Nadie va a entrar al Necrosma? A 3 no lo hacemos Opele, me va a buscar otro Necrosma ahí Bueno, entramos a un Solgaleo al final Bueno, Necrosma Solgaleo Necrogaleo le vamos a decir a partir de ahora Y el Necronala Vamos a empezar a decirle Mientras entra gente acá Voy a sacar el tripié Para estar un poco más cómodo Que el tema de la cámara Fíjole, gris Qué hermoso que es Uy, mirá que facha Tiene un arcoíris en la cabeza Y claro, es un prisma Necrosma Claro Va a caer al Tokio A ver cuántas mega energías nos da Porque nos va a dar entre 80 y 120 de mega energía Dependiendo que tan rápido lo mate Si como somos 20 personas Creo que nos va a dar 120 100 mínimo nos tiene que dar Y necesitamos 1000 para fusionarlo A ver, a ver, a ver Encima tenemos una misión Y ahí la vamos a ir chequeando la misión Para empezar a hacerla también Porque literal, llegamos Y lo primero que hicimos fue una red Así pasó también en el medio de Rayquaza En el medio de Rayquaza lo mismo A ver, Shiny Posición Shiny Y sale Shiny No, no sale Shiny primero 2080 2080 no sé si es bueno o es malo Shiny tampoco por ahí Mirá Uy, qué lástima el ataque Bueno, bueno, gente Tenemos una banda de pases Miren, chicos Vamos a aprovechar Ya que estamos acá Tengo 50 pases premium Uno remoto Y me quedan 8 de los gratis Tenemos también la misión Bueno, no es Willow Esta vez es el otro Este, ¿cómo se llamaba? Y tenemos que completar dos tareas de campo Vamos a completar una acá ¿Tenemos algo para completar? No, tengo que hacer dos incursiones más O eclosionar un huevo más Para completar Pero bueno Yo ya entré al otro Ahí vamos a seguir ¿Vamos a hacer este también? Sí, ese también Y bueno, vamos a hacer este también Y sí Vamos a hacer este ya que estamos acá, gente Ahí están todos Están todos los chicos ahí Ahí está el saquine Uy, entro, entro, entro Dos de una, muchachos Dos de una Mientras voy a aprovechar Voy a poner esto acá Bueno, ahí creo que sale Lo bueno es que aparte lo hacemos al toque No perdemos tiempo en nada No, el año pasado era lo mismo Boludo Llegué Apenas había llegado El video del año pasado Vayan a verlo Si lo que se los pongo por acá También era llegar Mega Rayquaza Hice en 10 minutos Creo que me hice como 6 7 Mega Rayquaza No Hace una Aparte esto está bueno Velova, Dan Para que no estés ahí 4 horas tirando la pokebola Eso viene ahí, Niantic Sale Shiny No 20.75 Bastante malazo también 20.56 Ya tenemos la Mega activada también Para que nos dé más Carameluti Estoy tirando piña plateada también Un caramelo más 9 caramelos por raid Y este es malazo también Malazo, malazo Malo, pero confondito Malo, pero confondito Bien, en mí no sé lo ninguno Los dos confondo, ¿no? No Este no Ninguno de los dos confondo No puede ser Y bueno, el Lunala, ¿no? ¿Alguien va a ser Lunala o no lo va a ser? No sé, parece que nadie quiere Lunala No, mirá, vamos para el medio, boludo Mirá tú lo que hay Vamos para el medio Vamos para el medio, chicos Vamos para el medio Bueno, bien, gente Mientras vamos a las otras raids acá Voy a usar el poder de Dialga Que le di ayer Hicimos una banda de Caramelos Raros también Así que le puse acá Dialga Unos cuantos caramelitos Para usar su poder Y vamos a ponerle, no sé Lo que me deje ponerle Dos horas Más de eso no puedo poner Así que gastamos 100 lucas de polvos estelares 100 caramelos Y le ponemos ahí Ahí a Dialga Activamos el poder Vamos a entrar este de acá Al Necronala Vamos con Necronala, gente Por suerte no hace tanto frío En el solcito está bien Está caliente Es tipo en cualquier momento me saco a esta campera Estamos rápidamente Mirá, quién está ahí, mirá Mirá, está ahí Frama está ¿Qué hace Frama? ¿Estás en el rey? ¿Dónde estás? ¡Framas! A ver, 20 lucas de experiencia Aunque ya no necesita más de pesa Porque soy nivel 50, gente Si no viste el video anterior de Goffead Anda a verlo ¿Sale Johnny? No, tercero Nada, Johnny 20,59 Bastante malo 20,45 Uff Ese nació muerto Sin fondo Y 10,14,15 Bastante malazo Vamos a un siguiente Que está Acá llegamos Vamos yendo más para el medio A ver si lo encontramos a los chicos ¿A cuál entraste? Bien, gente Otro Necronala A ver si este sale Shiny, por favor Por favor Shiny, Shiny, Shiny No Uno estoy grabando Ahí está Vamos a tirarle una piñeta 20,53 Sin fondo 540 de energía Y es malazo Bien, me encontré con Frank ¿Qué onda? Toma, toma Está enojado Frank, boludo A ver si sale Shiny No Ojalá existiera una forma De atrapar capturas rápidas Con una sola mano 15, 12, 11 Malazo, malazo Bueno A ver si sale Shiny O no sale Shiny Tampoco este 20,66 Uy, salió con fondo Sí, señor Este me lo guardo Que se lo confundo Que no tenía Así que Ven ahí Vamos, que este sale Shiny Chicos Vamos, sale Shiny este Shiny No 20,41 Muy malo A ver, este si sale Shiny No, tampoco Tampoco 20,89 Bueno 15, 13, 14 El mejorcito De momento Lo vamos a ver Favoritos Por ahora Shiny No Experiencia No sé qué Ir a desafío Shiny Salió Shiny Mirá Qué facha Bueno, bueno En la 10 Salió Shiny Por fin Shiny Ya no me lo ocupo Tanto Eso me pone contento Ahora Hay que buscar Simplemente El 100 Shiny No 20,25 No Yo tengo el 20,18 Un Lucas Mirá Qué onda La loquita No 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 Luga No Malazo 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 Medio quilombo Acá hay mucha gente Bien En frente Otro más Shiny Shiny 100 No Shiny Tampoco 100 20,69 Otro Malazo Pero que se va Para adentro Bien Uno más Acaba de ser Derrotado Shiny O 100 No Shiny Y 100 Tampoco No 20,27 Este Pero Super Mega Muerto Chicos Uno más Shiny 100 Shiny 100 No Shiny Tampoco 100 20,57 Uno más Uno más Uno más No Shiny Tampoco 100 20,33 Uno más Uno más Uno más Uno más No Shiny 20,47 No No Uno más Uno más Uno más Shiny No No 20,58 100 Sacar 100 Sacar 100 Horrible Uno más Uno más Uno más Shiny 100 No Shiny Y tampoco 100 Miren Miren Sale Shiny 100 Sale Shiny 100 No Shiny 20,51 Uno más A ver Vamos Shiny 100 No Un chiquitito Y es 20,89 Bueno A ver A ver A ver Con fondito Sin fondito Pero es Super XS ¿Qué pasó? 15,12,15 Bueno Bueno No está Nada Nada mal Otro Otro Nekoroma Sale Shiny Oceano 20,50 Fua Uno más Gente A ver No 20,66 20,76 Flukitrade Conani Lucky Trade A ver Quien con dana la suerte Sale con suerte 20,77 Uy 75 Malazo Otro más A ver si sale Shiny No 20,71 Malazo 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 A ver gente Nos metimos en el supermercado Para comprar algo Para comer Necrozma No se lo Shiny 20,81 Bueno No está mal Pero no es el 100 Mira Y acá tenemos un Necrozma Shiny o 100 No Shiny Shiny No 100 No 20,68 No 20,83 No No Uno más Uno más Uno más Uno más Ay No salió Shiny 20,52 Malazo Malazo De nuevo Uno más Gente Uno más A ver No salió Shiny 20,73 Malazo Malazo A ver No es Shiny Y es 20,52 Malísimo Che Este muchacho Se acaba de ganar El GoFest Miren eso Te lo acaba De las felicidades Ven ahí Bueno Aprovecho A mí también Me salió Shiny Pero no me salió Junto A mí Mal ahí Y bueno Ya que seguí Se sacó el 100% Yundo Se va maxiado Instantáneamente Ahí va Sí Ahí se fue Tomá Maxi adazo 4163 No me importó No, 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 no Es que no Era instantáneo Le quedaron 90 lucas Le quedaron Pero bueno Ya está Ven ahí papá Ven ahí Mirá Cliqueá ¿Quedó? Cliqueá, cliqueá 20,45 Malo Malo Bien muchachos Acá con todas las señoras Bailando como siempre A que reclamamos Otro Shiny Otro Shiny Otro Shiny Mirá Lo predije Sale Shiny Mirá No, no No 2061 Malazo 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 Bueno Aprovechando que estamos yendo Un necrozma Allá de la esquina Voy a empezar a completar La misión Estamos a full Haciendo el tema De la De la Reva Vamos de acá Para allá Para allá Para allá No me da tiempo De hacer muchas cosas Vamos a ver Que nos pide hacer Esta misión Y acá vamos a elegir A Crabrawler Porque es el único Que me falta Shiny Del evento de hoy Y nos pide Atrapar 7 Crabrawler Dar más poder A un Pokémon 8 veces Y evolucionar A 9 Pokémon Facilito Lo vamos haciendo Mientras tengo Tiempito En el medio De las trades Necronala Shiny No A ver Otro necrozma No salió Y este es 20.55 No, 56 Madazo Y salieron un par Con fondo Los últimos Dos creo que fueron Este creo que sale Con fondo Este Fondito Este Viene ahí Y vamos a meternos Otro Este mero Otro necrozma Shiny No 20.34 Cada vez son Más malos Muchachos Quiero el 100 Hoy quiero el 100 Vamos Este sale 100 o Shiny 100 o Shiny Bueno Shiny no 100 tampoco Pero salió 20.82 Creo que 20.90 Y ¿Cuánto es? 20.90 y algo El 100 ¿No? 21.104 Estoy lejos Estoy lejos Entonces Estoy lejos No A mí no me está 14.13.14 Otro más Otro más Otro más Shiny No Shiny 20.37 Uno más A ver Shiny O 100 No es Shiny 20.64 Muy malo También ¿Qué está pasando con los necromas? 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 malas o malas o malas una gente a ver ya iniciando soy ni no 20 75 también es malas o malas yo siento bueno bajamos uno más sale ya inicié no hay ni tampoco 100 no te quito que haces alfre huevitos tanto tiempo huevito mirá huevito 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 creador de shiny huevos corzola no shiny chamo no shiny emolgan no shiny y bueno creador de shiny gente sí señor gente último pase a ver a 20 58 como último en el croma bastante malo bueno gente ya terminamos de hacer todo lo que teníamos que hacer cargó un poco los dispositivos electrónicos y con este duclet completamos la segunda parte de la misión que tenemos de cofes vamos a reclamarlo son pokebolas una piñita y por supuesto un pokemon y después creo que nos piden fusionar y ahí estamos reclamamos la misión completa nos dan las cositas otro problema no el cosmos bien me sirve como una piña por supuesto para que nos dé caramelitos y ahí estamos como atrapado a ver cómo salió regular regular vamos a la última parte ya de la misión para completar esto son las casi cuatro de la tarde quedan dos horas y farmear mucho no farmear formió más la pop plus y hoy tengo que participar en incursión explorar un kilómetro y ganar 2000 de experiencia gente me quedé sin pases gente me quedé sin pases o sea a no tengo un remoto tengo un remoto me queda un remoto no sabía que ese remoto que me dio la caja de investigación me iba a salvar así que vamos a terminar con este necronala y completo menos mal que tenía ese remoto negro más debilitado no salió shiny 20 59 este si fue el último último y salió malazo malazo como todos los anteriores o la mayoría después les voy a mostrar porque saqué algunos buenos que no grabé porque tenía poca batería en la cámara y quería economizar un poco así que no lo grabé después hacemos un rejunte completo y ahora sí vamos a empezar un poco la hora hardcore justito se abrió un huevo a ver a ver a ver puede moleda bueno a ver si tenemos por acá y lo más no volví nada shiny crabrowler bueno ni se nos dicen no vamos a atrapar mientras mientras vamos a entrar a brawler nada shiny hoy se enise shiny de que soy vendo 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 ¡Woohoo! ¡El Molga Shining! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Pikachu Shining! ¡Woohoo! ¡El jugo Sohades! ¿Qué hace papá? Justo estábamos diciendo eso donde andaba... Vengo del Mostaza boludo porque estaba cargando el celular boludo. Recién boludo vengo y saqué 3 Shining al hilo. Yo ha sido la misma. ¿6 Shining? ¿Nada boludo? ¡Mentira! ¡Con fondo! ¡Woohoo! ¡Esa! ¡Buenas! ¡Yo solito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo también lo saqué! Y tengo la principal... ¿El Lunita? Sí. Yo lo saqué recién. ¿Pikachu? ¿Es Molga? ¡Bien! ¡Los traen menos de 5 minutos! ¡Bien! ¡Uno trae el otro! ¡Ay! ¡Un Roque lo saqué! ¡Bien! No lo tenía. No lo tenía. No lo tenía. Es bueno porque son raros. ¿Estamos yendo para allá? Llevame esta. ¡Jajaja! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! Juntito, mirá, mirá, mirá Huevito, huevito, huevito Bueno Saber dónde lo meto el Bulab y este, ¿no? Malazo encima, malazo, malazo Bueno, vamos a poner otro huevito incubar, ya que estamos El de 10, y, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí Vamos a reclamar estas Aunque no completemos hoy toda la misión Al completo, voy a reclamar todo esto Y acá va a aparecer un Kokemon, el cual va a ser Un Necrozma, que salió 2060 No sabía que te da un Necrozma esto, bueno, bien Me gusta, malazo, malazo 3850 de energía Vamos a continuar con la misión, ¿qué me pide acá? ¿Al calor del sol o a la sombra de la luna? Al calor del sol Let's go, al calor del sol, me gusta más el calor que el luna Ahí está, conseguir 800 polvos estelares Me da dos pases premium Ganar 800 de experiencia y capturar 8 Pokémon Bueno, esto lo hacemos, pero ya después lo otro Que ya supongo que me pide lo de la raid, ¿no? No lo vamos a poder hacer, pero dos más Vamos a hacer, jajaja Bueno, ahí completé la misión, era recontra, mega fácil Yo no sé por qué no me di cuenta de esto antes, la verdad Ahí nos van a dar un coque coque ¿Y qué nos da acá? Un jamón A ver si sale bueno por lo menos, ¿no? A ver, a ver, ¿qué tan bueno es? Es malísimo, ¿lo querés? A ver que nos pide la siguiente parte Ahí está, son 5 incursiones Estás en el horno, papá Pero si gano 3 incursiones me da un pase premium Son 5 y capturar 20 Pokémon Bueno, acá nos plantamos porque no tengo ni monedas Y tengo solamente dos pases que me acaban de dar Así que ahí terminamos con la misión y terminaremos en otro momento ¿Querés hacer el espejo de eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contexto Acá lo que pasó fue lo siguiente No solamente perdí mi segundo Corsola Shiny Básicamente lo que quería hacer era tocar la camarita Para que cuando vuelva a tocar la camarita Aparezca la animación de que salió el Corsola Shiny Cosa que estuve haciendo prácticamente todo el día para sacar mis fotos de Shinies Y justo el juego se digna por bloquearse en ese preciso instante cuando sale el Corsola Shiny Tocó la cámara y pasó lo siguiente Y repito, lo hice porque lo estuve haciendo toda la tarde Y no tuve ni un problema en toda la tarde al hacer eso Solamente pasó con el Corsola Moraleja, si graban videos para YouTube de Pokémon GO No hagan esto ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó, boludo? F No, boludo ¿Qué pasó, boludo? ¿Y cada cuánto cambian lo diciendo? Un minuto Menos de un minuto y ya se fue No, dale, no se fue ¡No, boludo! ¡Está atilado, boludo! ¡Dos veces me pasó! No te quiere, boludo No sé qué decir Eso por querer firmarlo No lo voy a firmar No tendría que firmar Y si saco datos Pongo a modo avión Igual si sale el juego lo malo es que se le cierra y se vuelve a abrir ¿Así que no puedo salir del juego? No, porque tiene esta mierda de que el caché se borra instantáneamente Por eso se cierra y se abre Los rotas ha puesto en pausa No, boludo, conectame No seas así, boludo No, Niantic, la c*** Dos veces, dos veces, me lo hiciste, dos veces ¡Lago Plus! No fue Lago Plus A ver fui yo Se le congeló la barbada A mí me salió un golet Y... Él me dijo Mirá que acá está cuidada de algo No, miráte Desactivé Atrapé Tenés que revisar el juego ¿Qué hice? ¿Quieres salir? Por la joda No, no quiero salir Y bueno muchachos Se hicieron las seis de la tarde Ya no queda mucho acá por hacer Se terminó el spawn A ver, vamos a hablar en casa Bueno gente, ya acá en casa Ya pasó bastante tiempo de que terminó el GoFest De hecho, recién, recién terminé de editar el video Me llegó subiendo tiempo Y bueno, estas son las recompensas de esta semana Ya que tocaron, quería mostrárselo 161 kilómetros Eh... Bastante, bastante Pero bueno Rejuntando todo lo que fue el GoFest Eh... Y con lo que pasó con el Corsola Gente, yo no puedo creer lo que pasó con el Corsola Sinceramente Me di un poco por las bolas, eh Perder el Corsola Como que medio que me... Me jodió la última hora del GoFest Estuve ahí como... La última hora A pleno, a pleno, a pleno Caminando Me di como, no sé Seis o siete vueltas a Parque y Redavia O no sé si más Menos me ahora Seis un montón Buscando el Corsola de Shiny Y no volvió a salir el condenado Pero bueno Cosas que pasan Como dije en el video Coqué la cámara para sacar la fotito Y... Se creyó El juego le pintó creyarse Le pintó creyarse Pero bueno A ver Recapitulación De los Shiny que saqué en ese momento No voy a mostrar las funciones en esta... En este video Sino que los voy a mostrar en el próximo video Después de este video Porque lo hice en otro video aparte Así que... Las funciones no van a estar Ya las tengo fusionadas yo Ya lo hice Pero lo van a ver en otro video Como dije A ver Veamos los Shinies Bueno Estos son Shinies nuevos Ya pasó el Rey Day de Lucario El Evento Acero Y toda la pelota En el GoFest De hecho también ya pasó El Community Day de Dinamo Pasaron muchas cosas Pero bueno Acá más o menos... Acá... Acá empiezan los... Los Shinies de... El GoFest Bien... El Aurorus que me lo pasó El Jugoso Ades Un saludo para vos señor El Coco que me pasó también El Crabrawler Shiny Que nos había salido uno Y me pasó el segundo que le faltaba Porque le salieron como 7, 8 No sé cuánto le salieron Saludo también para vos Los Duclet Que me salieron también en el evento Los dos Duclet Así que con eso me voy súper mega contento El Sneasel de Gizui El Pikachu con coronitas de solar El Emolga Otro Sneasel Un Illumise Me salió... Bueno... Tres Necrozmas creo que me salían El Rokrof, gente Me salió por fin Después de buscarlo tantísimo tiempo Me salió el condenado Rokrof Shiny Por suerte Snibe Que eso lo atrapó la Plus Un Phantom Extra Que me salió también Un Lunatone Un... Bueno... Que salió de Huevito Un Shongos Un Scyther Shiny Que este me salió creo que volviendo Claro... Este me salió el día 1 volviendo Y esos fueron los Shinies que salieron el día 1, digamos, ¿no? Después no sé dónde están mis otros Necrozmas Yo tenía más Necrozmas Ah, claro... Están fusionados Por supuesto... Están fusionados y están acá Ya fue maxeado este por supuesto Miren qué fachero este, gente Miren qué fachero 15, 13, 13 A ver... Shiny... Con suerte... Y con fondo Qué más puedo pedir Ya se fue maxeado instantáneamente Literal... Me lo pasó el buen Alfred Así que un saludo Alfred para vos Y muchas gracias por ese trade Y... Después también me falta... Acá está... El Necronala Ja, ja, ja Necronala... Que también me lo pasó ese Un saludo ese para vos Y este no lo maxeé todavía Porque bueno... Innecesario A ver... A poco tengo los caramelos xl Para maxearlo al top Así que de momento Se va a quedar así En resumen... El día 2 de GoFest Estuvo increíble Quitando lo del corso La que me sacó un poco de onda Después hicieron todo el tema de sorteo No me acuerdo si fue el día 1 o el día 2 Pero bueno... Participé en el sorteo Me quedé... Creo que sí... Creo que el día 1... Y... Me gané esto, gente Que no lo mostré en el video anterior del Fest Pero me gané un sobrecito de cartas Así que... Vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a abrirlo a ver qué cartitas tiene Sacamos las cartas Las voy a sacar a poco abajo para no verlas Yo no tengo idea de cartas No sé si valen mucho o valen poco Ustedes me dirán en los comentarios A ver qué es lo que salió para mí Que yo me salió... Esto... ¿Qué es esto? Hasta todo coreano encima Esto... No sé qué es esto... ¿Se ve ahí? Sí se ve, ¿no? No sé qué es esto... A ver ahí... Esto es... No tengo ni idea de qué Pokémon es este Sinceramente... No tengo ni idea, gente, de qué Pokémon es este Una Chensie... Bueno... Podría haber salido Shiny Que me persiguen las gordis Salió el monito este... Y... Salió el... Yelder... Bueno, bien... Bien, un Yelder, un Yelder... Está... Qué sé yo... Díganme ustedes si estas cartas valen algo, sinceramente Porque... Yo... No lo sé... En fin, gente... Para no hacer mucho más largo el video Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura Me costó muchísimo editar el video Así que, por favor, les pido un buen like Una compartida Y, por supuesto... Nada... Si llegaron hasta acá Me dejan un comentario en el video Yo soy Eiji Y recuerden que un like se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos en un próximo video Que va a ser el Ray Day de Lucan Ya que estamos acá esperando a los muchachos Vamos a ver si algo de esto es Shiny Esto no es Shiny Aunque no me interesa mucho, la verdad Emolga Shiny Ah, ayer me salió la Emolga Shiny Qué fuerte Deino No es Shiny Tampoco me interesa demasiado Emolga Shiny No? Si sale otro Emolga No me enojo Porque... Sirve para cambiar, la verdad Tyron Shiny No lo es, tampoco Esto Shiny Tu Crabrawler, Crabrawler Hay por acá, Crabrawler No hay Crabrawler Gligar No Shiny Este ya lo había limpiado, creo Este... Tu Este de acá No Este de por acá No Nada Shiny Phantom acá, Shiny Ay Será que bueno me sale un Phantom Shiny, eh Me faltaría uno para completar la familia Hay una Maura Un Carvana No 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 salió Y bueno, vamos a ver si sale algún otro Crabrawler Por acá que no hay Pero bueno Che, ¿se fue la raid? Se fue la raid, muchachos Acá había una raid Y ya no está más Qué mal Jajaja 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 Jajaja